La Corte de Constitucionalidad resolvió amparar provisionalmente el ingreso de quien ostente el cargo de comisionado o comisionada de la Comisión Internacional contra la Impunidad y rechazó otorgar amparos provisionales contra aquellos recursos que interpusieron contra la resolución de no renovar el mandato de la CICIG en Guatemala. El Presidente de la República de Guatemala, como representante de la Unidad Nacional y obligado a velar por los intereses de toda la población de la República y responsable de dirigir la política exterior con el fin de preservar el bien común y la armonía ciudadana, debe realizar las negociaciones con el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas hasta agotar las vías de diálogos previstas en el artículo 12 del acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala a efecto de que sea mediante esos mecanismos que se defina cualquier controversia relacionada con la interpretación o aplicación del citado acuerdo. Segundo, permite el ingreso al territorio nacional del comisionado o comisionada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el cual deberá realizarse en armonía con lo que establece el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala. Asimismo, debo informar en cuanto a los amparos que objetan la decisión del Presidente de la República de Guatemala de no extender el mandato de la CICIG. En el expediente 4187-2018 contra el Presidente de la República se deniega el amparo provisional. Dentro del expediente 4205-2018 se deniega el amparo provisional. En el expediente 4234-2018 contra el Presidente de la República se deniega el amparo provisional. Dentro del expediente 4209-2018 se deniega el amparo provisional en relación al primer acto reclamado y en cuanto al segundo acto reclamado reputado relacionado con la prohibición del ingreso al país del comisionado se dice que esté sea lo resuelto dentro del expediente 4207-2018.